Hipatia de Alejandría luce ya en la fachada del Centro de Salud de Oriolz. Ella es la segunda protagonista del proyecto Murales Interactivos Mujeres de Ciencia, impulsado por la Universitat Politècnica de València y las naves del Ayuntamiento de València, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El mural es obra de la artista argentina Milu Correch. También en el campo de lo visual hay que construir otros discursos, sobre todo cuando estamos tan bombardeados por uno solo, que es el de la publicidad, de la cual las mujeres parece que no tenemos masa muscular y no tenemos muchas posibilidades más que ser objetos de consumo. El mural representa a Hipatia con referencias directas a su personalidad y su trayectoria. Incluye, por ejemplo, un astrolabio, así como diferentes letras que remiten a las cartas que recibía de la aristocracia de la época. Yo vengo trabajando bastante con, digamos, deidades que fueron consideradas paganas o ciertas partes de la historia en las cuales fueron lapidadas, ¿no? Entonces me parece que hay que construir nuestras propias figuras, ¿no? Habitar nuevos espacios, nuevos lenguajes y para encontrar una salida a esto tan impuesto. Al igual que en el primero de los murales dedicado a Margarita Salas y como sucederá en todos los de este proyecto, la intervención pictórica se completará próximamente con diferentes contenidos interactivos sobre Hipatia a los que se podrá acceder desde la app Mujeres de Ciencia. Arte para visibilizar y rendir tributo a grandes científicas y denunciar las consecuencias del patriarcado en este ámbito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!